En Mazatepe, en Nicaragua, se realiza la celebración tradicional de los encadenados recordando a Judas, el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Gruesas cadenas suenan al chocar contra el pavimento caliente por el inclemente sol de un jueves santo en el Pacífico de Nicaragua, mientras decenas de personas esperan desesperadamente iniciar la romería para castigar al apóstol traidor. Con indumentaria de minifaldas, medias o vestidos coloridos para ridiculizar a los personajes, persiguen, capturan y luego arrastran al apóstol en una tradición que se realiza desde hace más de un siglo en ese municipio nicaragüense, donde todavía existen algunas casas construidas a base de barro, como explica Julio Monterrey. Yo digo que una de las cosas atractivas es la participación popular, la virtuosidad del pueblo, mantener la creencia, creo que es uno de los pocos lugares donde se celebra así. Son cinco grupos de judíos que en su conjunto suman más de 800 personas, que se les puede distinguir por utilizar gorros hechos de papel de colores amarillo, blanco, azul, rojo o verde, y máscaras hechas de trapo y con aspecto de calaveras o superhéroes. La máscara la usamos para guardar el anonimato de cada participante y la vestimenta, como le digo, para ridiculizar al personaje, porque en los tiempos de Cristo los romanos se vestían elegante, de pechera, de faldita y de casco. Los personajes que simulan a Judas unos días durante el acto son arrastrados a lo largo de un kilómetro hasta llegar al calvario, pegado a un pequeño cementerio, y un árbol de ceiba es utilizado para colgar al apóstol traidor. Uno a uno van colgando a los Judas que protagonizaron la romería. Cientos de turistas nacionales y extranjeros, algunos maravillados y otros asustados por las recreaciones un poco bruscas, hacen fotografías procurando no ser lastimados por las cadenas que serpentean por doquier.